Bueno chicos y chicas, en la sesión de hoy, ahora en la segunda parte, he preparado 10 diapositivas, nada, porque quiero que sea práctico, vamos a hacer, os voy a dar yo dos ejemplos, pero lo que yo quiero es que luego seáis vosotros los que participéis y pongamos casos prácticos, ¿de acuerdo? Porque ya os he dado a chapa, ya he hablado yo bastante y ahora os toca a vosotros, ¿vale? Así que bueno, ahora sí que ya nos toca empezar a poner en práctica los conocimientos que ya tenemos. Venga, pues como bien os comentaba antes, bueno, el tema de hoy, de ahora, perdón, es cómo personalizar un tratamiento con aceites esenciales y creo que lo hemos ido comentando en la sesión de antes, ¿por qué? Porque no podemos tratar a todo el mundo igual y tenemos que saber cómo podemos personalizar cada tratamiento, porque ya a bastantes de aquí ya os conozco, sois bastante fieles a estos cursos y creo que ya se os tiene que dar un poco de chicha, ¿no? Y que os soltéis y que mejor con unos profesionales para que os podamos ir orientando hacia dónde podemos ir dirigiéndonos. Así que antes de comenzar un tratamiento, en este caso con los aceites esenciales y para cualquier tipo de tratamiento, en primer lugar, tiene que haber un buen diagnóstico de un profesional sanitario. Internet no es una fuente de información. No lo es, porque hoy en día sabemos mucho, pero a veces nos mal informamos, más bien que informarnos. Así que, pese a que tengamos mucha experiencia clínica o que mi vecina del quinto tuvo esto, que te lo digo yo, que te digo yo que mi vecina del quinto tuvo lo mismo, pues quizás no sabemos que la vecina del quinto tiene una enfermedad crónica y que por una interacción con no sé qué, un alimento le ha producido esto. O, ¿de acuerdo? Así que dejémonos aparte esto de jugar a médicos, que para ello están y muchas horas de estudio le dedican. Así que el diagnóstico es fundamental, porque a priori los que no sabemos, nos aventuramos a comparar lo que te ha pasado a ti en la piel y a ti, pues si hacemos un poco esfuerzo, incluso sacamos comparaciones muy similares. Porque somos así, intentamos siempre asociar cosas. Entonces es muy importante un buen diagnóstico, no me dejaré de mencionarlo. ¿Por qué? Porque teniendo un buen diagnóstico evitará indicar un mal tratamiento. O incluso lo que a ti te fue bien, a ti no te puede ir tan bien, dentro de una misma patología. O tú puedes ser sensible a, o puedes ser resistente a, Por lo tanto, importante, evitará posibles efectos adversos, ya que si pongo un mal tratamiento, puedo generar una reacción adversa que no nos interese. Y además, también como consecuencia, puedo empeorar la propia patología. Por lo tanto, no juguemos a ser médicos, por favor. Que para eso están los profesionales. Bueno, una oficina de farmacia, un farmacéutico, también tiene conocimientos para tratar patologías de atención primaria. Que por fin cada vez se nos está haciendo un poquito más visibles y se nos está dando mayor reconocimiento. Pero, por favor, muy muy importante, acudir al médico o a la oficina de farmacia. Normalmente, bueno, esto me he saltado, los que estamos aquí, ¿en qué patologías nos atreveríamos a implantarnos un tratamiento? Venga, ¿cuáles son las patologías que yo me atrevería, después de mi formación en los cursos de coliseum y vuestro rodaje personal? ¿Dónde os atreveríais a decir, bueno, pues esto no necesito ir al médico, porque, bueno, es algo... Un resfriado. Un resfriado, muy bien. Dolores. Dolores, ¿qué tipo de dolores? Dolores, golpes, balquias. ¿Vale? ¿Qué otras? Situaciones de ansiedad. Ansiedad. Insomnio. Insomnio. Gastroenteritis. Gastroenteritis. Vale. Por lo tanto, sabemos dónde podemos actuar y dónde no debemos actuar. Muy bien. Pues situaciones como, me quemo con la sartén, ¿no? Se me vuelca el aceite y me quemo. Me corto en la cocina. Me caigo y me hago un rasguño o una herida. Me quemo con el agua o con la plancha o lo que fuera. Tengo una gastroenteritis. Me electrocuto. Bueno, en definitiva, es muy importante dónde podemos ser capaces de nosotros implantar un tratamiento en forma casera y dónde tiene que ir derivación a un profesional sanitario. ¿De acuerdo? Puedes hacer un socorro. Puedes hacer un socorro. Con la esteomacho, la jara. Muy bien, muy bien, muy bien. Exacto. Pero eso, son situaciones en las que nosotros mismos podemos autodiagnosticarnos. ¿No? Porque, bueno, podemos recurrir a nuestra aromateca para cubrir. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las patologías, bueno, esto lo he puesto un poco a modo cómico, ¿eh? Pero dentro de un resfriado, eso, una gastroenteritis, que me he caído, ¿son siempre iguales? ¿Siempre me caigo de la misma manera? No. A veces me torce el tobillo, a veces me hago un rasponazo. ¿No? A veces el resfriado se me presenta más con mucha mucosidad y se me cronifica en las vías bajas y en otras ocasiones tengo un gripazo y tengo mialgias, etcétera, ¿no? Entonces, no lo trataré siempre igual. Por lo tanto, ¿utilizaremos para un dolor articular siempre el mismo tratamiento? No. Vale. ¿Un aceite esencial vale para todo? No. Pero si antes os he dicho que los aceites esenciales, la ventaja que tiene es que gracias a su perfil molecular puede actuar en diferentes líneas. Entonces, ¿qué me decís? Depende de la función, depende de la patología, ¿no? Claro. Depende, todo depende. Ahora sois vosotros los ambiguos. Muy bien, pues vamos a repasar un poco. Sí, un aceite esencial tiene una composición compleja, que sí es cierto que a partir de un aceite esencial me va a poder cubrir diferentes patologías o dentro de una misma patología síntomas diferentes. Esto es verdad. Es verdad. Nos aporta propiedades distintas, indicaciones distintas, pero cubrimos con un solo aceite esencial. Ahora mismo me venía una compañera. Ay, es que tengo artritis, pero tengo dolor, pero tengo inflamación, pero... Con un solo aceite esencial, ¿me va a permitir cubrir todo lo que me ocurre con esta artritis? Hombre, ojalá. Sería muy ambicioso, pero no. Sí es cierto que para los que... Bueno, que no sois vuestro caso, porque esto es el grupo avanzado. Sí es cierto que en ocasiones solemos recomendaros que empecéis por un aceite esencial. Es decir, me duele las rodillas, pues comienza por el aceite esencial de gautería, cuyo concentración alcanza hasta en un 95% salicilato de metilo. Y con ello me va a cubrir ese dolor, esa inflamación y ese dolor, porque es un analgésico antiinflamatorio. Pero, si yo con la artritis hay momentos en los que presento, además del dolor, un edema, es decir, se me hincha, ¿vale? La gautería me va a cubrir, pero me va a cubrir ligeramente, me va a resultar insuficiente. Incluiré un iaulí, que lo hemos dicho antes, un jengibre, un capellut. También os recomiendo, bueno, ahora lo vemos, que... Ahora ya vamos a la práctica, ¿eh? O sea, que sepáis que esta sesión es absolutamente práctica. Entonces, ¡ay, se me ha ido ahora el hilo! Ah, algo también interesante que me gustaría que anotarais es que cuando ya convencéis a hacer vuestras sinergias, es muy importante que tengáis presente las familias bioquímicas. Es decir, el aceite esencial de gautería pertenece fundamentalmente a la familia de los ésteres. Como la lavanda. Y la lavanda, también que sepáis que presenta funciones analgésicas muy interesantes. Entonces, para un dolor, si Maite nos ha dicho que la gautería es analgésica antiinflamatoria, y la lavanda también, pues para potenciar el efecto, junto a las dos. Bien, no estaría mal, pero imaginaros que queremos llegar a donde está la cámara. Y tenemos esta vía, esta vía, esta vía. ¿No? Entonces, el aceite esencial de gautería y lavanda irían los dos por la misma línea. Es mejor que actuemos con aceites que tengan diferente mecanismo de acción, porque la acción va a ser mucho más global. Me va a actuar desde diferentes puntos. Y esto lo sabemos por las familias bioquímicas. Así que es muy importante identificarlas mediante su quimiotipo. Como veis, vuelvo a repetir siempre lo mismo, ¿eh? Los conceptos siempre son los mismos. Así que, comenzamos. Venga, que encima eso, hay una gastroenteritis importante en Barcelona. Precisamente, nuestra compañera Ana ha pasado una noche horrorosa. ¿Y qué hay que hacer antes de poner un tratamiento? Poner sobre la mesa los síntomas, porque además también, esto es un ejemplo, ¿eh? Luego lo podemos derivar. ¿Una gastroenteritis qué es? Una infección, ¿no? El problema que tenemos es que muy difícilmente sabemos su origen. Puede ser viral, bacteriana o parásita. De ahí que el médico rara vez pauta un tratamiento. Porque si le pone un antibiótico y es un parásito, no estoy haciendo nada. Y normalmente te sugieren que lo pases. Porque ya nuestro propio mecanismo de defensa, que es la diarrea, lo hace para expulsar el propio microorganismo. Somos así de inteligentes. Bueno, nosotros no, nuestro cuerpo. Entonces, dentro de una gastroenteritis, esto no tenía que haber aparecido, también se presenta con dolor gastrointestinal, ¿no? Hay retortijones, hay momentos en los que no puedes levantarte del baño, del dolor abdominal que sucede. Y si lo trato con un antibiótico, estoy tratando la infección. Que como consecuencia, cuando elimino la infección, se me liberará el dolor. Pero hasta que se me vaya la infección, jolín, voy a estar con dolores, ¿no? De tripa, muy desagradables. Por lo tanto, si comenzáramos gastroenteritis, infección vírica bacteriana parasitaria, ¿a qué aceite esencial, por ejemplo, recurriríamos? Al orégano, que hoy no hemos dejado de hablarle de ello. La canela también es muy interesante, ¿eh? Incluso la asociación en gastroenteritis de canela con orégano es extraordinaria, que lo sepáis. Pero, bien, es correcto. Pero si quiero ya, eso ya es, eso es nivel principiante, los de la otra sala. Pobres, que me estoy metiendo con ellos. Pero vamos un pocuito más, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos, entonces, ¿qué sintomatología se me presenta? Pues dolor gastrointestinal, ¿no? Pues hay quienes presentan un retortijón, hay quien sufre de mucha inflamación, sufren aerofagias. Esto también normalmente suele ser por un déficit de la flora intestinal, que lo sepáis. Por lo tanto, también a tenerlo muy en cuenta. Entonces, vamos a por el tratamiento. Para la infección vírica, perlas de orégano. O de canela, que además hemos sacado nuevas también. Las oleocápsulas ya no las hagan. Sí, también, también. Entonces, vía oral. Vía oral, perla, vía oral. Recordad que la vía oral la vamos a tratar para infecciones internas. Una infección interna gastrointestinal, vía tópica, se quedaría un poco floja. ¿Vale? Aunque si queréis, luego os doy un truquillo para niños que, por ejemplo, de 0 a 3 añitos, están con lombrices o con una gastroenteritis fuerte. Si lo queréis, me lo apunto para que no se me olvide. Y, bueno, pues son los chiquitines, los pobres, pues por vía oral a veces sienten rechazo, etcétera. Y, bueno, pues en ese caso sí que podemos recurrir a la vía tópica. Pero en un adulto, tratar una gastroenteritis por vía tópica se nos quedaría justo. O tendríamos que ser muy repetitivos en la administración. ¿De acuerdo? Y además, a veces, pues eso, por incomodidad, pues no resulta tan efectivo. Vale, pues esto con las perlas de orégano, con las perlas de canela, lo cubrimos perfectamente. Tenemos el producto acabado. Bueno, que luego lo veremos. Nada, no he dicho nada. Orégano. Entonces, pero ¿qué hemos dicho? Que junto con la infección se presentan síntomas, ¿no? Que son la manifestación que nos hacen ver que en nuestro cuerpo algo va mal. Y entre ellos, pues hemos dicho, pues esas molestias gastrointestinales. Venta, piperita. ¿Y la albahaca exótica? Ah, sí. Poco a poco, vamos a esto, muy bien, sí. La albahaca exótica, que sepáis que Prenarón ha dejado de comercializarla. Sí. Junto con el estragón. Si queréis hago un pequeño inciso. Esto es debido a que, que sepáis que es porque somos hiper megacautos, ¿eh? Pero bueno, son las recomendaciones que nos dirigen desde Europa y nos ajustamos siempre a la ley. Y se ha visto, hay una evidencia clínica en un estudio en ratas, donde a altas concentraciones, o sea, a altas dosis de aceite esencial de albahaca, la cual tiene una molécula que es el estragol, provoca una toxicidad muy, muy alta, muy, 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 muy alta. Pero ya os digo, era un estudio a altas dosis de albahaca, que en ningún momento recomendamos esas dosis, pero se ha visto esa relación estrógeno-mimética, provocando cáncer a nivel hepático. Entonces, por precauciones, lo hemos desistido. ¿Por qué? Porque aquí vosotros sé que sois cautos, pero a veces al paciente le decimos, échate tres gotas y se echa diez. Porque somos de esa cultura. Esto y un poquito más, por si acaso. Entonces, ante eso, hemos ido cautos y lo hemos retirado del mercado. Así que la albahaca exótica, yo tengo una, la he guardado como oro en paño, porque ya os... Pranarón no lo va a comercializar. Y aquí hay farmacias que todavía podéis disponer, o sea, las farmacias que todavía no han vendido la albahaca exótica, la pueden seguir vendiendo. No está prohibida, ¿eh? Su venta, pero son recomendaciones y nosotros nos sujetamos a ellas. Entonces, si en algún momento queréis recurrir a la albahaca exótica de Pranarón, la podéis encontrar en farmacias que todavía no la han vendido, pero que sepáis que pedirla ya no. ¿Vale? Para las que son amantes del aceite esencial de albahaca, que en este caso es su quimiotipo, el estragol, vamos a sacar la albahaca quimiotipo linalol. Para los que sobre todo utilizan la albahaca a nivel alimentaria, para no quitarles ese uso. Pero bueno, como antiinfeccioso, como antiespasmódico, no... También lo he incluido para que la tengáis en cuenta, que sepáis que lo he tenido en cuenta. Entonces, bueno, os he puesto la menta piperita, ¿por qué? Os argumento por qué. Porque la menta piperita, en su composición, tiene el mentol, que me ofrece un efecto fresco. Y con el animal de la pancha, este mentol tonifica, ayuda a que el tránsito intestinal se ubique de nuevo a su ser. Y genera un efecto de bienestar. Y por lo tanto también es algo que cuando estás con gastrointinitis necesitas. En segundo lugar, porque en su composición también está la presencia de 1,8-cineol. Y por lo tanto también potenza un efecto antiviral. También muy interesante. Y por último, también, dentro de su composición encontramos la mentona. Otra molécula muy interesante que va a actuar sobre la propia mucosa intestinal. Ayudando a cicatrizar posibles lesiones. Y que no intervenga sobre la permeabilidad. Una pregunta, porque las oleocápsulas, yo sé que hay que tomarlas o antes de comer o a mitad de comer, porque si no luego te puede provocar como un poco de reflujo. ¿Las perlas en este caso también? No, además es que con las perlas, bueno, sí, porque se van a deshacer del mismo modo. Si nos tomamos la perla con un café o con una sopa, al final, al estar tan caliente, la perla se disgrega muy rápido y los aceites esenciales, al ser volátiles, como que estamos todo el día con el sabor a orégano. Que no es reflujo, la gente siente que es reflujo, pero no provoca acidez, pero estás con el sabor. Entonces con las perlas ocurriría lo mismo. Hay gente más sensible y hay gente menos sensible, pero... ¿Cuál es la diferencia entre las perlas y las oleocápsulas? Sí, las perlas corresponden, las perlas solamente son aceites esenciales individuales, no son sinergias, sino solamente si es orégano es orégano, y una perla corresponde a una gota. Sobre todo lo hemos sacado para aquellas personas como vosotros, que ya tenéis un nivel alto en cuanto al uso del aceite esencial, y en ocasiones habíamos oído que yo no tengo a veces un vehículo para tomarme el aceite esencial de menta piperita, y me parece muy fuerte. O el orégano, que es tan dermocáustico, para evitar cualquier disparate, o cualquier posible efecto adverso, pues lo hemos encapsulado para que sea más fácil la toma. Pero este envase y el aceite esencial puro individual en líquido es lo mismo. Y además la cantidad es la misma, son 60 perlas que equivalen a 10 mililitros. ¿Vale? Y una gota es una perla. Es una forma farmacéutica para ayudaros a tomar de una forma más cómoda los aceites esenciales. Porque hay algunos que, eso, los que estamos aquí yo creo que todos somos bastante amigos de los sabores y las intensidades de los aceites esenciales, pero hay quienes no. Entonces, para evitar ese rechazo en la toma del aceite esencial, por eso se ha encapsulado. Nada más. ¿Se toma así con agua o ya? Es una perla. ¿Es una perla? Nada más. No, una pastilla no, una perla. No es lo mismo, ¿eh? Forma farmacéutica, no hay pastillas. Decir una pastilla es un error. Las únicas pastillas son las de Juanola. Nada más. ¿Sí? No, no. Es por el diseño del propio fármaco. Son comprimidos, cápsulas. ¿La perla no lleva aceite de vegetal? ¿Eh? La perla no lleva aceite de vegetal. Sí, sí, sí. Una perla responde a una gota de aceite esencial. Es como cuando os digo, una gota diluida en miga de pan, yogur, miel. Pues en lugar de hacer una gota en miga de pan, yogur, miel, os lo damos ya encapsulado. ¿Con aceite de oliva? Sí, de oliva o de girasol. No, no, perdón, miento, no he dicho nada. De colza. ¿De colza? De colza. El aceite vegetal de colza es el mejor aceite vegetal del mundo. Del mundo entero. Nutricionalmente es el que más propiedades nos aporta. Hay un concepto tan antiguo, chicos, que eso ya ocurrió hace 20 años o 30, no nos quedemos con ello. Estaba adulterado. Que estaba adulterado. Estaba adulterado. Sí, que estaba con gasolina o no sé con qué estaba. Pero que sepáis que nutricionalmente el mejor aceite vegetal para nuestra alimentación es el de colza. Las proporciones de omegas 9, 6 y 3 es el mejor. Mucho más. Es muy bueno. ¿En el de colza estarían equilibrados 3, 6 y 9? ¿Eh? ¿Estarían equilibrados 3, 6 y 9? ¿En el de colza? Sí. Lo que pasa, el problema que tenemos nosotros es que los que estamos desequilibrados somos nosotros. Las proporciones que tenemos de omega 6 y 3 debería de ser 3, 1, más o menos, ¿no Ana? 2, 1 y estamos en 21 por nuestra alimentación. Venga, continuamos. Entonces, la menta piperita, una de las razones por las que os he incluido es eso, porque me va a ayudar a aportar un confort a mi tubo digestivo. Por lo tanto, me va a ayudar a sentirme bien. Porque cuando estamos con diarrea, estamos luego como con dolor, ¿verdad? Y con la menta piperita me va a cubrir un poquito la sintomatología global. O sea, ahora vamos a cubrir una gastroenteritis. Una gastroenteritis. Pero también dentro de las gastroenteritis, cada uno nos manifestamos por una manera. Hay unos que lo hacen todo por arriba, otros por abajo, y a veces por las dos. O incluso cuando estoy con una diarrea, no, pues, de estar sentada en el baño, hay quienes, unos presentan mucha erofagia, es decir, muchos gases, y hay otros que están con mucho dolor. Vale, pues ahí es donde entramos. Entonces, mis propuestas. La menta piperita ha sido una primera propuesta, pero hay otras, donde podemos incluir el aceite esencial de hinojo, que sustituiríamos, como le decía la compañera, la albahaca exótica, aportando ese efecto antiespasmódico. Hay quien, ¡guau!, no hace más que darle retortijones a las típicas mujeres también que sufren de dolores de regla tan intensos. Hinojo. Antiespasmódico. Exacto. Muy bien. ¿Por qué? Porque ya me estoy tomando de las pelas de orégano y con el hinojo previamente diluido. El hinojo incluso también lo podría aplicar puro, pero como va a ser en el bajo vientre, y si ya tenéis experiencia con los aceites esenciales, si me añado dos gotas en la mano, a la que me lo aplico aquí ya se me ha absorbido y es muy incómodo. Entonces, nada, pues un poquito de aceite vegetal a ojímetro, o sea, la cantidad necesaria, dos gotitas y me lo aplico en el bajo vientre, tantas veces como necesite. O sea, a estos dos le añadimos el hinojo. No. La primera propuesta es el aceite esencial de orégano porque es el que me va a cubrir la gastroenteritis, la infección. Y luego cada paciente, estos son casos prácticos que yo me los estoy inventando, yo estoy poniendo cosas al azar. ¿Vale? Entonces, la infección la voy a cubrir con el orégano, eso es indiscutible, o con una canela. Pero luego cada paciente, porque estamos aquí personalizando, estamos personalizando, no estamos haciendo un tratamiento global. Entonces, yo como mi primera propuesta para los síntomas generales de una gastroenteritis, mi propuesta es el aceite esencial de menta piperita, también por vía oral. Me tomo dos gotitas de orégano y una en piperita, listo. Pero resulta que yo, bueno, pues la tonicidad, así el frescor o la menta piperita, pues no quiero. ¿Por qué? Porque yo estoy con una gastroenteritis y la tripa se me ha hinchado hasta aquí. No hago más que tirarme pedos, estoy todo el rato con muchas aerofagias, ¿no? Con muchos gases. Pues la menta piperita sería correcta, pero ¿qué estamos? Personalizando cada tratamiento. Entonces, en este caso, recurriría a un hinojo. Cuando tengo muchos gases. Estaría tomando el orégano porque tengo la infección, pero me tomo el hinojo por la aerofagia y por lo que me provoca la gastroenteritis. Correcto, muy bien. Por lo tanto, estoy tratando la etiología, es decir, el origen, que es la infección, y el síntoma que se manifiesta, que es los gases. El limón. Estoy con muchas náuseas. Hemos dicho que hay quien sufre gastroenteritis, que está por arriba, o sea, que está por abajo, pero hay quien sufre que está por arriba. Y estoy todo el rato ahí con la sensación de náusea, tan desagradable. Pues en este caso, el limón por vía inhalatoria. ¿Y el hinojo que ha dicho vía tópica? Vía tópica. Dos gotitas diluidas en un aceite vegetal, el que queráis, una crema hidratante es su defecto, y bajo vientre. ¿Y el hinojo se puede tomar? También. Pero normalmente, si también estás con vómitos, normalmente no le acompaña. ¿Y el hinojo? No, porque hay un par, ¿no? El hinojo dulce. No, el hinojo. ¿Sí? ¿Quién me ha preguntado? No sé quién me ha dicho algo ahora. Yo he dicho jengibre. Jengibre, sí. Puede haber mil opciones. El jengibre también puede ser otra opción. Incluso la propia menta piperita, por vía inhalatoria, cubre las náuseas. Pero ahora por daros más opciones, por abrir un poco más el abanico. ¿El jengibre olfativamente? Olfativamente, para las náuseas. Recordad, el hinojo era para cubrir los gases. Para quien va por abajo y presenta, pues eso, incluso espasmos o aerofagia, gases. Mientras que en otras circunstancias de otra persona que tiene gastroenteritis, no va por abajo, va por arriba. Y lo que más le preocupa, el síntoma más significativo son las náuseas. Pues para ello yo os propongo el limón. Pero puede estar el jengibre o puede ser incluso la menta piperita. En este caso, vía inhalada. A demanda. Incluso un pañuelo, me añado dos gotitas. Y voy inhalando, ¿no? ¿Sí? No significa que solamente tengan que ser estos cuatro aceites esenciales. Hay un montón. Pero bueno, es por despertaros. Venga, vamos a continuar porque si no, no vamos a hacer... Dime. Para los casos de aerofagia y el hinojo, ¿es estrógeno-like? ¿Hay alguna... ¿Estrógeno mimético? Sí. ¿Por el transanetol? No. Es seguro. Ya os digo que si no sería seguro, lo retiramos. Vale. Si es cierto que hay dos moléculas con las que hay que tener precaución en cuanto a acción estrógeno-mimética, uno de ellos es el transanetol. Pero es más el cisanetol que el transanetol. Vale. Y no habría problema. No hay problema. De acuerdo, gracias. Y otra opción para los que, bueno, pues decís, bueno, pues yo no tengo tantos aceites esenciales. Bueno, pues que sepáis que las cápsulas salud intestinal, o sea, solo caps número 2, pues llevan canela, llevan orégano, llevan menta piperita, llevan un poco de limón. O sea, que en una vez una de gritis tomas esto. Esto. Con esto sería suficiente, pero aquí yo creo que estáis porque queréis ya vosotros hacer vuestras propias sinergias, ¿no? Pero que sepáis que también tenéis una opción ya preparada. Que es el concepto que tiene Pranarón para tratar la gastroenteritis de una forma general. Esta es una mezcla para cubrir a todo el mundo. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, yo tengo náuseas, esto no me lo va a cubrir. ¿Eh? ¿Cuál, perdona? Un carbi, que no sé cómo se dice. No sé catalán, no sé qué... No, es un latín, Pablo Carbi. Ah, la alcarabea, vale. Es que no te entendía. Sí, también, la alcarabea. La alcarabea es un antiflamatorio antiespasmódico también. También, vía tópica. Sí, perdona, no te estaba escuchando. No te entendía. Es que no sabía cómo se dice. Sí. Para el dolor de barriga, por ejemplo, también es la gaza. Esto es porque no quieres ponerle la alcarabea, también podrías tener la alcarabea. O sea, que también es lo que... No. No, porque no es ese tipo de dolor. Es que el dolor de barriga cuando tienes gastroenteritis no es un dolor... No, la alcarabea ahí no tendría ningún sentido. Ninguno. Lo que necesitan es la alcarabea. Exacto. Venga, algo muy común también, las quemaduras. Que cada quemadura es muy diferente. O sea, no tiene nada que ver, lo hemos visto antes. Por ejemplo, una quemadura solar. El aceite esencial por excelencia, el espliego macho, ¿no? Aquí sí que os sugiero como vehículo, por ejemplo, una aloe vera. Sí, una caléndula, pero una aloe vera, que no es un aceite vegetal, pero gracias a sus propiedades calmantes y refrescantes, son muy apropiados por una quemadura solar. ¿Un vegetal de zanahoria? El aceite vegetal de zanahoria sería más protector solar que para tratar. Y aquí en Cataluña, sobre todo en la zona, no sé qué zona se llama, donde se hacen los cavas. El para de este. Ahí tenéis un montón de hipérico, que cada año os lo digo. Os animo a que en junio, en San Juan, por eso es la hierba de San Juan, es cuando florece, aproximadamente, en junio. Y os invito a que, porque el aceite vegetal hipérico no es un aceite vegetal al uso, sino es un aceite de maceración que nosotros en casa lo podemos hacer. Y es tan bonito porque el resultado es como una coloración rojiza. Y es muy curioso porque el aceite de maceración de hipérico es fotosensibilizante si me lo aplico antes de irme a tomar el sol, generando una quemadura solar. Mientras que si me quemo, es el mejor aceite vegetal que me puedo aplicar. Es muy curioso. Entonces, para una quemadura solar, mi primera propuesta sería la aloe vera. Sobre todo por ese efecto refrescante, que a veces es lo que nos apetece. Y si no, el aceite de maceración de hipérico. Mientras que, como decía la compañera, para prevenir, que ya sabéis que también es una frase mía, bueno, mía, de quien quiera repetirla, pero que el mejor tratamiento siempre es la prevención. Y en este caso, para prevenir las quemaduras solares, gente como yo, que soy blanca nuclear, pues siempre es el aceite vegetal de zanahoria, bueno, maceración de zanahoria. Vale, entonces, esto ya lo paso muy rápido. El espliego macho, todos lo conocemos antes de una quemadura solar. Nos lo aplicamos incluso a ojímetro porque es algo puntual, que me quema en un día. La cantidad necesaria de aloe vera, añado espliego macho y me lo aplico. Si quiero potenciar un poquito y enriquecer más la sinergia, en este caso, y yo mejoro con el frío, incluir menta del campo es una excelente opción porque me va a aportar un efecto frío. Y en este caso me decantaría más por una menta del campo que por una menta piperita. ¿Esta es más refrescante? Más refrescante. ¿Eso lleva las mentas? Es el mentor. Exacto. La diferencia de la menta del campo frente a la menta piperita es la concentración, bueno, entre otros, pero del mentol y la mentona. Este tiene más mentol y más efecto frío, mientras que la menta piperita tiene más mentona. De ahí que se utiliza más para cicatrices y también a nivel digestivo. La menta del campo nunca se puede tomar por vía oral. Y, pues como comentábamos, pues elegiré o bien una aloe vera, pues un hipérico, una coléndula, una rosa mosqueta, pues lo que tenga en casa, pues lo podré utilizar. Pero hay otro tipo de quemaduras por abrasión, que me quemo con la sartén, con la plancha o con lo que fuera. En este caso, el espliego macho, la lavándula, también va a ser una excelente opción. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando tengo una quemadura que me he quemado, suele haber herida. Y tengo riesgo de que se me infecte. Incluiré un arbol de té. Aquí la compañera decía, pues la lavándula angustifolia, la lavanda vera, la lavándula... La lavanda, la que conocemos todos por la lavanda. Vale, pues os cuento. La lavanda pertenece a la familia bioquímica de los ésteres. Igual que el espliego macho. Entonces, me decantaré o bien por la lavanda o por el espliego macho. Utilizar la lavanda y el espliego macho juntos no tiene sentido. Sí es cierto que la lavanda presenta también alta concentración de linalol, que es antiinfeccioso. Y por lo tanto también me ayudaría a cubrir el árbol de té. Pero carece más acción cicatrizante. Por eso no la he elegido. O sea, yo por ejemplo podría sustituir la lavanda por estos dos. ¿Qué ocurre? Que cuando tengo una quemadura por la plancha, lo que tengo es una cicatriz y quiero que se cicatrice. Y la lavanda no tiene tanta capacidad de cicatrización que tiene el espliego macho. Si utilizo la lavanda ante una quemadura esta... No. Pero si queremos ser más precisos, quizás sería mejor la asociación de estos dos. ¿De acuerdo? ¿No tiene que dar más miedo una quemada aplicar aceite con aceite vegetal, que le vaya a irritar más? No, todo lo contrario. No le va a irritar. Ante una quemadura siempre es imprescindible elegir un aceite vegetal, porque ante una quemadura hay deshidratación y lo que necesita esa piel es hidratarse. Por lo tanto de base siempre tiene que haber una hidratación. Y luego los aceites esenciales van a ayudar a que la evolución de esa quemadura sea más rápida. Bien es cierto, y a colación a tu pregunta, es que excepcionalmente ante una quemadura por abrasión, que estamos de barbacoa, ahora son la época de los calzots, ¿no? Y me quemo, sacando, me quemo. Sí es cierto que se ha comprobado que ante una quemadura, sí, tengo el espliego macho a mano y me lo aplico puro cada cinco minutos. Cada cinco minutos, o sea, durante la primera hora es genial y no necesito un aceite vegetal. Bueno, a posteriori sí, pues un poco para regenerar, pero en ese momento instantáneo de una quemadura local, con el espliego macho puro, es increíble, y además es que que sepáis que incluso, es que se puede utilizar desde recién nacido, incluso para una costra láctea, la mujer embarazada, en lactancia, es un aceite esencial muy seguro, muy, muy seguro. Y estupendo, ¿no? Cada ratito, venga. Y a veces te dicen, jo, pues menudo rollo, cada cinco minutos yo no me voy a estar dando cuenta que me lo tengo que aplicar. Pues sí, porque cuando te quemas, tu piel te lo está pidiendo, es que te lo está pidiendo. O sea, te lo pide, es que te lo pide. O sea, a veces os digo, sí, cada cinco minutos, y a veces me habéis dicho, qué rollo. No, a veces hay que estar en la situación para ver que no es tan rollo, de verdad. Ahora, si se trata de, por ejemplo, tengo una herida y estoy sangrando. Para cortar la jara, muy bien, no sé quién ha dicho, o el geranio. La jara es un top, 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 es un high level, sobre todo lo destinamos a la cosmética, pero también, tanto la jara como el geranio son dos hemostáticos, es decir, cortan ensangrado de forma inmediata. Hay chicos en la sala para los cortes del alfeitado, es muy eficaz. Y el geranio de búrbolo de Egipto, en este caso, molecularmente, son similares. No, en este caso, da igual, el de búrbolo y el de Egipto, molecularmente, si quieres, te paso las dos cromatografías y son muy, muy similares. Se comportan del mismo modo. El precio es por la disponibilidad, en este caso, es por la disponibilidad de la especie botánica. Sí, yo en precios tampoco calculo tanto, no, no toco tanto. Uno vale 10 y el otro vale 20. Así que, bueno, el geranio, también, o la jara, como comentabais antes, ante la presencia de herida sangrante, tiene que ser presente. Y, además, es ligeramente astringente, que también me va a ayudar a que esa cicatriz evolucione más rápidamente. Lavanda, la incluyo, bueno, ya os lo he explicado, pero que también puede ser válida. Menta de campo, porque, mira, yo con el frío me ayuda a aliviarme esa quemadura. Y aquí os he puesto como dos, cuatro, cinco, pero puede haber millones más. Venga, vamos rápido, porque luego quiero hacer casos prácticos, ¿vale? Porque si no, es una pena que... ¿Tenemos hasta las doce y media? Entonces, si la herida es grande y sangra bastante, ¿le echamos igualmente puro o es el geranio? No, 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 puro solamente es el espliego macho. El geranio sí que tiene que ir diluido. Y luego también lo que le comentaba el compañero, en ocasiones cuando vamos a tratar algo muy concreto, sí que podemos aplicar el aceite sin el puro, dependiendo de la naturaleza del aceite esencial. Pero cuando ya son dimensiones, aunque parezca que son pequeñas, ya esto es grande, simplemente por el mero hecho económico y de derroche, siempre vamos a recomendar la dilución. Porque si lo diluyo con un aceite vegetal, me va a permitir extenderlo mejor. Porque si me aplico las gotas del aceite esencial, enseguida se me va a absorber y va a ser incómodo. Si es una herida abierta, porque es que algo, y allí tengo que extenderlo, va a haber las estrellas en el pobre que tenga la herida. No, no, te aseguro que no, no lo ves, no te pica. Es más, el geranio cuando se aplica en mucosa, por ejemplo, cuando te sangra la nariz, si la aplicas puro te irrita. Si lo mezclas con un poco de aceite vegetal, con aceite de oliva, no te irrita. ¿Y la cara? Igual, igual. ¿Es diluido? Sí, se recomienda sobre todo en mucosa, o si es una herida abierta, mejor diluido, mejor. Porque, sí. No, 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 no iba a decir nada importante. Imagínate, un brazo de moto, raca, todo el brazo, toda la pierna. Claro, ahí, ¿cómo, claro, en este caso, qué aceite vegetal crees que es mejor? O en este caso es indistinto. Ahí es indistinto porque quieres que se absorba rápido, pero igual usaría una rosa mosqueta, ¿eh? ¿Una rosa mosqueta? Porque me va a ayudar a cicatrizar de fondo, a la vez que me hidrata. Sí. ¿Una rosa mosqueta? Vale, y no quedará muy... No, y si eres de las que dices, jo, yo, de verdad, que sea un tuoso no me gusta, y a mí, pues una macadamia, alvellanas, almendras, y te haría igual. Ahí no me voy a aprovechar de las propiedades del aceite vegetal. Solamente lo voy a usar como vehículo. La yoyoba es una maravilla, una maravilla, es un gran desconocido, además. Entenderíamos que lo que es eso sería hacer las curas, lavar bien y volver a aplicar... Incluso un coco. Un coco. Porque además tiene esa parte también... Con el ácido láurico también me ofrece ese efecto antiinfeccioso, muy bien. Lo que pasa es que a veces hay algunos que no somos muy amantes del coco. Pero sí, se nota que a mí no me gusta, por eso no lo he puesto. Vale, otra opción que desde Planarol nos ofrecemos ante una quemadura tanto solar como abrasión, tenéis el bálsamo de pieles irritadas y enrojecidas, que ya sería la sinergia hecha para vosotros. Pero bueno, os lo pongo un poco como de referencia, ya sé que no es vuestro caso lo que os interesa, pero bueno. Venga, ya vamos con el último caso, que en ocasiones también generalizamos a la hora de realizar un tratamiento osteomuscular. No diferenciamos entre lo que es un músculo y una articulación. Todo lo tratamos de igual forma y no siempre es lo mismo. Incluso dentro del aparato locomotor, que tenemos las articulaciones y los músculos, dentro de los músculos también nos enfrentamos a situaciones muy diferentes. ¿Cómo puede ser una contractura o un traumatismo? Con una contractura lo que se produce es que mis fibras musculares se traban, se encogen y se... Exacto. Mientras que para un dolor por un traumatismo, aunque sea también en los músculos, lo que le ocurre al músculo es que ha sido dañado, ha sido golpeado, se inflama, no está revirado el músculo, no está contracturado, no está desfigurado, sino simplemente inflamado. Por lo tanto, la elección del aceite esencial también va a ser diferente, a pesar de que es un dolor muscular en los dos casos. ¿Sí? Así que, vale, en los dos casos el aceite esencial de gautería va a estar incluido porque, bueno, pues el ácido de aceite salicílico, bueno, el salicilato de metil, lo mejor dicho, pues es un extraordinario analgésico antiinflamatorio y me han comentado por ahí, me han chivado por ahí, que creo que la próxima monografía de la EMA va a ser la gautería. Que cosa que, bueno, es un gran avance. ¿Y qué gautería estás hablando? ¿La olorosa o la procumbens? Yo soy más de la procumbens que la olorosa. Molecular, la procumbens, la olorosa quizás es más sensible, o sea, es más irritante que incluso la olorosa. ¿Molecular? Sí, muy parejas también. Procumbens. Procumbens. ¿De dónde es? Es de China. Uno de los orígenes es China, ¿eh? ¿No lo habíamos de nunca? Sí, porque solemos decir solo gautería. Es la gautería, ¿eh? Tal cual. Sí, la procumbens. No, de Canadá también, la gautería y de China también, ¿eh? Se trata de una especie de botánica que se cultiva a altas latitudes. Y la gautería, entre otras propiedades, es vasodilatadora. Y ofrece ese efecto calor. Y un mecanismo de defensa de la propia planta es la generación de moléculas que aportan calor. Porque como vive a latitudes tan altas, su mecanismo de defensa es generar estas moléculas que ofrecen calor. Es que la naturaleza es así, de maravillosa y de savia, sí. ¿El abedul? No, ¿el abedul? ¿El aceite esencial de abedul? No. Quizás la yema, pero el aceite esencial no. Que yo sepa, ¿eh? Igual tiene un poquito, puede ser, ¿eh? Puede ser, sí, sí. Hay diferentes moléculas. Hay otra aceite esencial que también tiene. Ahora no me sale. No. El eucaloide azul son aldeídos terpénicos. Es el citronelol y la citronelal el que... Vale, entonces, la gautería sí que es cierto que está contraindicado en pacientes que están con anticoagulantes. Con el citron, la warfarina, el plavix, el clopidogel, todos estos. Y, por lo tanto, lo vamos a... Antes no lo prohibíamos en pacientes de estas características, pero ya también las recomendaciones de Europa nos han dicho que... Que sí que se han visto muchas alteraciones en los niveles de citron de pacientes y, por precaución, también lo hemos suprimido. No, alérgicos a los alicilatos. Pero no es lo mismo, ¿eh? Una cosa es anticoagulante y otra cosa es ser alérgico a la aspirina, ¿eh? A los alicilatos. Son conceptos diferentes. O sea, tú puedes ser alérgico al alicilato y no tener problemas de coagulación. O sea, no tiene nada que ver, ¿eh? Una cosa con otra. Disculpa, ¿qué catafrancha me diría bien aquí? Vamos poco a poco. Estamos con la gautería. Entonces, la gautería es un analgésico antiflamatorio que me va a cubrir fundamentalmente el dolor y la inflamación asociada a la patología. Pero, como os decía, no está recomendado en mujeres embarazadas, lactantes, que muchas de ellas sufren ciáticas, etcétera. Y pacientes alérgicos a los alicilatos y con anticoagulantes. Otra opción a él es el eucalipto azul, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Si os encontráis en estas situaciones, pues que otro aceite esencial al que podemos recurrir con las mismas propiedades sería el eucalipto azul. Es un poquito irritante porque, recordaros, es de los aldeídos terpénicos y, al igual que la gautería, siempre tienen que ir diluidos. Pero, en estos casos, cuando tratamos los músculos, siempre van a ir diluidos porque el dolor, o sea, siempre lo vamos a tener que extender. Entonces, quizás he pecado de no mencionarlo, muy bien por recordarme, pero, bueno, normalmente este tipo de patologías siempre van a ir diluidas porque son zonas extensas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la diferencia. ¿Qué ocurre en una contractura? Bueno, pues en una contractura... ¡Ay, aquí me he confundido! Esto no es verbenona. ¿Es el romero quimiotipalcanfor? Sí. Sí. Eso. El romero quimiotipalcanfor, que sepáis que es miorrelajante, ayuda a relajar la musculatura. Es el aceite esencial más apropiado para una contractura. Entonces, está aquí, romero alcanfor. El romero alcanfor es el aceite esencial por excelencia para cubrir una contractura, antes que la gautería. He puesto la primera gautería porque todos lo conocemos, pero estamos matizando. Además, que sepáis que el romero alcanfor también tiene evidencia de ser, en segundo grado, antinociceptivo. Como os he dicho antes de la menta de campo, inhibe la sensación de dolor que va hacia el cerebro, en segunda instancia. Primero sería el neomentol y luego pasaría el alcanfor. También, para que notéis, otra sustitución, porque este aceite esencial, el romero alcanfor, ya os digo que es un extraordinario relajante muscular. ¿Qué ocurre? Que no se puede recomendar en mujeres embarazadas, lactantes. Y este tipo de pacientes, cuando están gorditas, empiezan a hacer cambios posturales que provocan, en ocasiones, contracturas. Y este aceite esencial no lo pueden utilizar, ni niños menores de 6 años. En revancha, tenéis también el lavandín, que tiene un 5% de alcanfor y, por lo tanto, este sí que vais a poder utilizarlo. Y aquí os lo he metido un poco con calzador, pero es que quería hablaros de él. Es la simple viva amarilla. La simple viva amarilla siempre la asociamos a qué? Antiematoma, ¿no? Antiematoma, rosacea, cuperosis, pero no estamos aquí en una charla de vermo. Bueno, pues esto ya es nivel avanzado, muy avanzado. Que sepáis que la simple viva amarilla tiene un tropismo especial, una afinidad especial por los tendones. Fascialata, es el más específico. Tendinitis plantar. Pato, pato, sí, es caro, sí, es un aceite esencial caro, pero es una joya, porque allá donde actúa es inigualable. Así que, por ejemplo, para situaciones donde tenemos esa tendinitis plantar que duele tanto, 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 la asociación de siempre viva amarilla con Romero Alcanfor, esto es muy apropiado para deportistas. En las manos, hay mucha gente con tendinitis en las manos. Bueno, que sepáis que han salido en patologías nuevas de los móviles. Sí. Hay gente con artritis en las... o contracturas en las manos de la actividad... Igual que el túnel carpeano. El túnel carpeano con los ordenadores. Aquí también están empezando a aparecer muchas hernias discales de... bueno, cervicales, mejor dicho. Vale, entonces, contracturas para que veáis. Dolor muscular, podemos tener una contractura o un traumatismo. En este caso, ya nos decantaremos más por un eucalipto azul. Aquí, como es un aldeído terpénico y un néster, la asociación de eucalipto azul con una gautería es extraordinaria. Laurel, antes lo hemos mencionado. Yo el laurel lo utilizo también mucho, 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 ¿eh? Pero sobre todo lo utilizo cuando hay un dolor, cuando tengo problemas de la piel. Pues un eczema, a ese nivel suelo utilizar más el laurel. Pero también aquí nos serviría, ¿eh? Y la menta del campo para quien le guste la sensación de frescor. ¿En qué proporción lo haríamos? Ahora os cuento. Entonces, incluso para un traumatismo, para un dolor, a aquellas personas que mejoran con el calor, mi propuesta de asociación sería aceite esencial de gautería, incluso con eucalipto azul o laurel. Mientras que si ante un traumatismo yo mejoro con el frío, asociaría más gautería con venta de campo. ¿Y para las inflamaciones? ¿Qué tienes inflamación? Entonces, pero las inflamaciones normalmente son cuando hay articular, cuando hay un problema articular. Ahora he puesto muscular. Pero espera, primero resuelvo la pregunta de la compañera. Entonces, cuando hay problemas osteomusculares, las concentraciones a las que tenemos que trabajar suelen ser aproximadamente en torno a un 10%. Sí, si yo quiero hacer una sinergia con estos aceites esenciales para un dolor muscular, ¿cómo mezclo los aceites esenciales? Vale, ¿cuántas gotas tengo que añadir? Vale, pues ahí es, a un 10%. Si fuera un dolor, una contractura de caballo o incluso, yo que sepáis que hay veces que tengo mucho dolor de cabeza y muchas pacientes, incluida yo, muchas veces es provocado por el brusismo. A las noches, o simplemente cuando estoy trabajando, sin yo darme cuenta, una medida preventiva que sepáis, para estas personas, que yo me incluyo, que tenemos esa forma de soportar la tensión, para evitarlo tan fácil como poner la lengua, la punta de la lengua detrás de las paletas. Y de esta manera liberamos muy mucho la tensión. Parece sin cerrar del todo y liberamos mucho. Es un hábito que hay que ir cogiendo, porque luego sin darte cuenta has vuelto otra vez a presionar. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Incluso, ya os digo que hay personas que presentan dolor de cabeza, pero es porque tienen una contractura en la musculatura de la cabeza. Y ya os digo, yo personalmente he sufrido eso, de estar trabajando con un dolor de cabeza y empezar a tocarme y notar cómo tengo la contractura aquí. O sea, que mi dolor de cabeza no es algo, un dolor de cabeza tipo migrañoso, sino es tensional absolutamente. Entonces, en ese caso, yo me aplico Romero Alcanfor en esta zona, y me lo descontractura. La menta piperita me ayuda porque me ofrece ese efecto frío que me alivia. Exacto. Es que el dolor de cabeza a veces no se trata tan bien bien. Lo que decía Ana, el origen es muy importante, muy importante. Y es que encima es continuar. Tú empiezas, me duele, porque hay un dolor de cabeza aquí, aquí. Los dolores de cabeza también se distinguen. Y bueno, pues nosotros mismos también nos podemos hacer un propio examen. Y si te duele la cabeza, y tú sobre todo al masticar, tú sigue la línea. Y sigue la línea, y te tocas, y ves las estrellas, eso es que tienes una contractura importante. Normalmente es aquí, ¿eh? Porque es el que les sube, es este músculo de aquí. Y lo tienes ahí, pues eso es... Eso no es un dolor de cabeza tipo migrañoso ni nada. ¿Vale? ¿Qué más me habéis preguntado? ¿Qué me he perdido? Ah, desde el punto de vista articular, si hay un edema, edema significa cuando hay acumulación de líquidos, no, inflamación no, acumulación de líquidos, que provoca una inflamación, que no es lo mismo. En este caso está el catrafray, muy bien, muy, 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 muy bien, como descongestivo. Además, el catrafray es un cóctel de sesquiterpenos y sesquiterpenoles, que, bueno, pues es muy divertida su composición molecular. Catrafray, con K de kilo, catrafray. Y también el jengibre. Yo cada vez incluyo más las sinergias en el aceite esencial de jengibre, porque cada vez tiene más estudios. Se está investigando muchísimo ese aceite esencial. Para edema descongestivo. Para el nivel articular, cuando hay dolor articular relacionado con el edema. ¿Y cómo lo aplicarías? ¿En aceite o en arcilla, por ejemplo? En arcilla mucho mejor, muy buena idea. Creo que más adelante os lo he puesto las arcillas. Ah, no. Pero las arcillas también es un vehículo extraordinario, que no tenemos nada de costumbre de utilizarlas. Incluso podemos hacer friegas con el resto de la arcilla para nuestra salud intestinal, bucal. Increíble, ¿eh? Eso, Anik, es la que más controla. Controla muchísimo. ¿Hay también aceite esencial de catrafray? Porque yo lo tengo en vegetal, pero no lo creo. No, en vegetal no creo. Es aceite esencial de catrafray. Ah, estoy equivocada. A ver si me ha dicho. Tú recuerda que los aceites vegetales siempre tienen esta... O sea, esta... ¿Cómo se dice? Esta imagen. Vale. Vale, vale, vale. Los otros son en verde. Los otros son en verde, eso es. Venga. Y ya por último, yo creo que ya vamos a ir a los casos prácticos. Porque, bueno, los eczemas también es una de las patologías que más nos retiene de la cabeza. Y además eso, que cada persona en el momento que se encuentre. Y cómo se ha enfrentado a ello, también nos podemos encontrar con diferentes situaciones. Es más, también, en cuanto a los problemas de la piel, que tengáis en cuenta que tienen una asociación directa con el sistema nervioso. Recordad que la piel es nuestro órgano mayoritario, o sea, el más grande de nuestro cuerpo. Que, a su vez, bueno, tienen el mismo origen embrionario. También muy interesante y muy importante. Y en toda nuestra piel tenemos receptores que nos están dando información al interior de nuestro cuerpo. Que van directamente relacionados con nuestro sistema nervioso. ¿Por qué os digo esto? Porque todas las personas, y me atrevo a decir que todas las personas que presentan eczemas o problemas en la piel o que se manifiestan, tienen un tratamiento de... O sea, tienen un problema de fondo en su sistema nervioso. A veces porque tienen una enfermedad autoinmune, que eso ya implicaría el sistema inmunitario, pero también un sistema... un peso muy importante en el sistema nervioso. Y estas personas tienen mayores manifestaciones en la piel cuando su estado de nerviosismo se ve acentuado. O sea, es una relación directa. Entonces, en ocasiones, ¿qué os decía antes? Tratamos lo que vemos en la piel, pero mi estado de nerviosismo no lo estoy tratando. Entonces, es pan para hoy y ame para mañana. ¿De acuerdo? Y eso a veces en la medicina tradicional no se contempla. Y es una pena. Porque yo una de las cosas que más he aprendido durante mi periodo viviendo aquí en Barcelona es que aquí he tenido la suerte de conocer o toparme con médicos que tienen una mentalidad mucho más abierta y es hacia donde nos tenemos que dirigir en cuanto al tratamiento de un paciente. Donde tenemos que ver de una forma más integral, incluyendo la alimentación, incluyendo tratamientos como los aceites esenciales y la medicina tradicional, por supuesto. Ojo, que yo me he profesionalizado desde el punto de vista sintético absoluto y no lo descarto, tampoco. Pero bueno, hay otras opciones complementarias o equivalentes a la medicina tradicional. Por lo tanto, no tenemos que ser radicales en un solo uso, sino abrir y ver cada patología de una forma mucho más global. Porque con la alimentación podemos mejorar muy mucho. Pacientes que tienen problemas en la piel, una alimentación rica en ácidos grasos va a mejorar muy mucho el estado de su piel. Simplemente con una aportación exterior de ácidos grasos. Y eso no depende de nadie, depende de nosotros solamente. ¿De acuerdo? Venga. Así que, ¿queréis que tratemos problemas de la piel en particular? ¿O queréis hacerme alguna propuesta con alguna patología como tal? Igual os pillo una renuncia y ahora no se os ocurra, ¿no? Yo te voy a decir... Sí, dime. ¿Tienes tipos de eczemas? ¿O qué es esto, no? La diferencia. Sí, exacto. Vale, pues lo vemos. Dime. Mi hijo, por ejemplo, se le hacen abscesos por úculos enormes que en algunos casos han tenido que un plus operar, quitar, porque se le han inquistado. Yo sé que hay un componente emocional detrás, algo en estado emocional. Sí, bueno, eso es otra, sí. Pero evidentemente tiene que tener un tratamiento y es algo importante que le pasa. Le supuran... Es bastante grave en ese sentido, ¿no? Le supuran... Venga, me parece muy interesante esto que nos estás contando. Vamos a ver, vamos a por ello. ¿Dónde preferís que escribe? ¿Aquí o allí? ¿Dónde veis bien en los dos? ¿Sí? Venga, pues esta que la tengo más limpia. Venga, un forúnculo, ¿no? Sí, son grandes, ¿eh? De tamaño considerable. ¿Y le salen en el ano? En la parte de atrás. En el cuerpo que no se... En todo el... En las ingles, en la cabeza, en el cuello... O sea, jolín. En el sacro no, pero en las ingles sí. En el sacro no. En el sacro no, sí, bueno, en las ingles, bueno, pero... En la parte de aquí no. En el sacro quizá pues no tanto, pero en las articulaciones, en las ingles, ahí en las axilas, en el cuello... Vale, bueno, aquí, bueno, se trata una patología, encima tratándose, en tu caso, muy especializada. Aquí no vamos a jugar a ser médicos. Porque para empezar tenemos que saber qué es por definición forúnculo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno... Le han hecho tratamientos muy agresivos a nivel médico, le han hecho daño... Y total que le han probado. Es decir, le han probado un tratamiento alopático, otro muy agresivos, con reseco de la boca, reseco de la piel, bueno, fatal... Le han cambiado y no ha mejorado. Yo le hice algo a nivel natural que sí, ha mejorado, pero no totalmente. Vale. ¿Qué es un forúnculo? Un acceso, ¿no? ¿Y qué es? Un... Infección, ¿no? Esto es de fondo. Por lo tanto, en el momento que tenga disminuido estos forúnculos, o sea, es decir, en el momento que menos tenga, o menos infección presente, una cura depurativa va a ser imprescindible. Porque es... Ahí el cuerpo se está manifestando que quiere eliminar grasa y no sabe por dónde. Y está utilizando las glándulas sebáceas para eliminarlo, porque su hígado es incapaz de excretarlo en su totalidad. ¿Qué edad tiene? 34. Bueno, ya es mayorcito, pero quiero decir, el factor hormonal también influye muchísimo. La alimentación, por supuesto. Entonces, de base, ya una cura depurativa es fundamental. Y la cura depurativa hay que realizarlo en el momento en el que estemos, en el que no estemos en crisis. En el momento que tenga más baja la inflamación. Correcto. La inflamación y la infección. En segunda instancia, tu chiquillo está... Bueno, tu chicarrón está ya con los forúnculos, pues ya con la infección, ¿no? Y según lo que me has dicho, y que hasta con tratamientos que le han resecado, ya me imagino qué tipo de tratamientos le han sometido. Se los han hecho en Suiza, porque le está viviendo ahí. Vale. Y no aquí, pero vamos, se los han hecho allá. ¿Para la infección? Hoy hemos hablado de infectología. Sí. El orégano. El orégano. El orégano. El orégano. El orégano. Comparto, ¿eh? Espero que lo que sea. Vale. Y esto como tratamiento por vía oral. Pero cuando... Bueno, yo me había centrado más sobre todo los forúnculos que salen aquí en la zona del ano, que son tan incómodos y incomodan muchísimo al paciente. Y bueno, por hacerlo un poquito más general y no tan particular... Sí, sí, porque posiblemente si ya el mío me lo ha explicado. Bueno, hay que desmitificar... Bueno, no pasa nada. O sea, al final... O sea, bueno... Sí, es lo que es y no pasa nada. Sí. Bueno, pues ya fijándonos en las manifestaciones del propio forúnculo, ¿qué le ocurre? Esto lo vamos a utilizar como tratamiento de fondo, como anti-infeccioso para el resto. Pero sí es cierto que en la aparición del frúnculo le acompañan síntomas de dolor, inflamación... Venga, contadme, ¿cuáles son las características? ¿Cuál sería 10 días o a día de semana de manifestaciones para...? Perdona que no lo he dicho, yo... La pauta. La pauta. En estas situaciones el momento agudo, dosis rápidos, dosis fuerte y... 10 días. En este caso recomendaría, si trataríamos con las holocaps, uno, serían dos cápsulas tres veces al día durante 10 días. Sí, sí, sí. En ocasiones igual diría 5, ver, y si no 10, pero dadas las características que le aparece por todo el cuerpo, 10. 10 días. 10 días. Porque es un tratamiento de choque, no lo voy a mantener en el tiempo. Vale, no se leo cápsula. Venga, y eso, tratándose de un frúnculo que me aparece, ¿qué aparece? ¿Qué hemos dicho? Inflamación. ¿Qué más? ¿Inflamación? ¿Qué más? Dolor. Herida abierta. Sí, sí, sí. ¿Y esto qué conlleva también? Inferción. 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 Vale, venga, pues con estas características vamos a recomendar aceites esenciales. venga. ¿Alguien me hace alguna propuesta? Inflamación, la glaga arteria o el catafrario. ¿El catafrario para qué? Para la inflamación. Recuerda que el catafrario va asociado a dolores de edema. Aquí no hay edemas. Vale, vale, vale. Por eso es que os digo que no hay que jugar a ser médico si no sabemos... El laurel. El laurel. Ahí va. El laurel aquí es imprescindible. ¿El laurel dónde me va a actuar? Y en la infección también. En la infección e incluso en la inflamación también. Muy bien. Venga, más. La manzanilla. ¿Manzanilla? ¿Qué manzanilla? ¿La alemana? La azul es la alemana, la matricaria. La manzanilla alemana, recordad lo que es antipruriginoso, es para el picor. Y la manzanilla romana es un anti-inflamatorio. Muy bien, pero en este... Muy buena opción, pero en este caso me parece excedente. No, muy flojo no, demasiado y no recurriría, recurriría más a una lavanda. Correcto, exacto. Yo incluso recomendaría más una lavanda. Pero venga, más. La podríamos incluir, pero la dejamos para luego. ¿Qué más? Un árbol de té, por decir algo. Un árbol de té. ¿Por qué? Porque tiene acción y es que se desactivan que ya no tiene bacterias, 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 muy bien. Y cicatrizante, que sepáis, ¿eh? La pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque el laurel también tiene alcoholes. Sí. Entonces, me podría cubrir la infección y como volví a oral, me estoy tomando el orégano, pues la infección tampoco es tan importante para mí en este caso. ¿Una jara? ¿Jara sí? ¿Por qué? Por herida abierta. ¿Jara? ¿Qué os la he puesto aquí? ¿O un geranio? ¿Cuál ponemos? Yo ponemos un geranio. Como es un problema gordo, una jara. Venga, vale. Y la jara me va a ayudar a cortar la posible sangrado que puede haber, que seguro que hay. Lo hay. Lo hay. Me va a ayudar a esa astringente a cerrar esa herida y a favorecer su cicatrización. Va muy bien también para la samarra. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Hay alguno que ayude a sacar como si fuera el típico fibrinolítico de farmacia, la típica crema de... Para hacer eso, yo ahí os sugiero más una arcilla con los aceites esenciales, con estos aceites esenciales. Una cataplasma. Una cataplasma a las noches y eso sí que te lo reabsorbe todo. Pues gracias, Ana, porque muy buena apreciación. La jara no ayudaría... Claro, hacer astringentes y en la orea hacer astringentes no pueden impedir... La salida. La salida. Sí, puede ser. Si quisiéramos eliminar con la arcilla sería extraordinario. No solo la arcilla, con la jara, con el aceite. No, no, con la jara también, con estos aceites esenciales. ¿Cómo la jara cuando esté limpio? Sí, perdona. ¿No saltan astringentes? Como para bloquear. No. No, pero en todo caso el cataplasma usarlo cuando, como dice ella, en el momento de menor crisis, en el momento que... No, 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 el cataplasma con la crisis. ¿A cómo todavía? ¿La dejo por el jara? No, 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 no. Va a ayudar a drenar y a cicatrizar a la vez, no habría ningún problema. No habría ningún problema. Sí, pues... ¿Qué tipo de arcilla sería? La arcilla, la verde. La verde. La verde. Muy buena... Muy buen apunte. Y en este caso, si hubiera mucho dolor, que normalmente... Y si quisiéramos también drenar... Bueno, eso, con el cataplasma es de la forma que mejor vamos a obtenerlo. Y si no, también podríamos utilizar un enebro. O también, aunque eso va más relacionado con la circulación, incluso, mira, aquí sí que te doy la razón. Te pondría igual un jengibre o un catrafray para descongestionar. En este caso, aunque no haya edema como tal, sí que va a ayudar a drenar. Pero fundamentalmente, y aquí el aceite esencial que más me falta... ¿El verbenona? Romero verbenona. ¿Por qué? Porque este tiene una relación directa con nuestro hígado y con la grasa. Y este sí que me va a ayudar a drenar. Tópico, todo en el cataplasma. ¿Y cómo preparamos la axila? Sí, ahora vamos a ver. ¿Te preparas hidrolatos? Ah, con un hidrolato. Podría ser... Con agua, eso es. Yo sugiero que eso, pongáis en agua, la arcilla e incluyáis los aceites esenciales. Dejadlos una noche o, bueno, mejor durante el día y luego ya hacéis el propio cataplasma. Lo ponéis en... Sí, en una gasa o... Sí, con presas, exacto. Yo en casa de toda la vida, cuando mi madre se ponía así de tortilla para el lado de cabeza, pues eso, con una sábana vieja que la... Por ahí... Yo lo hago con telas viejas que tengo en casa y localmente. ¿Y podrían ser todos los aceites y en qué proporción tendrían? Muy buena pregunta. Entonces, tenemos esta opción. Estamos hablando de la piel porque estamos tratando un forúnculo, pero estamos con una infección muy importante. Recordar que cuando tratamos con infecciones de la piel, nuestra piel soporta una concentración entre el 1 y el 3%, siendo 1 una piel sana y un 3% una piel que esté dañada. ¿Qué ocurre? Que esto se trata de un caso muy particular donde hay una infección muy acusada y dado que en el medio que vamos a utilizar va a ser un cataplasma, podemos adquirir concentraciones más altas, pudiendo llegar a un 8 o un 9 sin ningún problema. ¿Eh? Ya está un 15. Sí, sí, sí. Podríamos aumentar. ¿Esto del 1 al 3% es para el cataplasma? No. No. Para la piel. Sí. Nada. Ah, perdona. No pasa nada. Eso, normalmente cuando hacemos preparados para tratar nuestra piel siempre tenéis que andar con estos rangos del 1 al 3%. Esto es como norma general. Cuando vamos a tratar un eczema o cosas livianas, por así decirlo. 1 cuando es una piel sana y 3% como máximo para tratar un eczema un poco serio. No aumentéis la dosis, o sea, perdón, no aumentéis la concentración porque podemos generar el efecto contrario. Por eso que cuando os hablamos de ahogímetro, de echar dos gotitas en un poco de aceite vegetal, son para casos puntuales porque si sometemos a un paciente con psoriasis o con piel atópica ahogímetro de forma continuada generamos el efecto rebote y podemos generar irritación en la piel. Y es por eso que están estandarizados los porcentajes. En esta situación eso es excepcional y además actuamos sobre las gándulas sebáceas con un objetivo muy definido. Y en este caso, pues como decía la compañera incluso podemos aumentar a un 15%. Yo comenzaría con un 8, con un 9 e ir viendo. Exactamente, exactamente. ¿Y qué hemos dicho? ¿Tratamos a todo el mundo igual? Y es muy importante hacer una primera prueba durante un día o dos, ver cómo evoluciona y ya modificar. Ver cómo evoluciona e ir modificando porque ya el propio forúnculo también se va a ir modificando. ¿De acuerdo? ¿De qué tanto por ciento es de peso, no? Hablamos de peso, de gramos. No. No, de la fórmula. De la fórmula, de la sinergia. A un 10% de la sinergia. No te sigo. ¿Del peso a qué te refieres? ¿De un jasco de 30 mililitros? ¿Vale? El 1% De ese 30%, de esos 30 mililitros. ¿De esos 30 mililitros? Eso es. ¿De cada aceite? ¿En total? No, muy buena pregunta. ¿Cómo la? Exacto. Cuando decimos un 8%, ¿no? Voy a hacer una sinergia de 50 mililitros. Pues, el 8% de 50 mililitros ¿cuánto es? 4 mililitros, ¿no? Y yo no sé cuántos mililitros, yo no tengo pipeta para calcular. Entonces, ¿cuántas gotas son estos 4 mililitros? Si un mililitro son 30 gotas, 4x. Por 120 gotas es el total de gotas de la suma de todos los aceites esenciales que están incluidos en la sinergia. ¿A qué aceite esencial le doy más protagonismo o no? Muy bien. Depende del síntoma. Es lo que hemos estado hablando, la personalización de cada tratamiento. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, podría ser cliquitativo o si, por ejemplo, hay un proceso de inflamación pero, yo qué sé, hay más herida abierta. Pues, si hay más herida abierta. ¿Puedo ir combinando según lo por el momento en el que... Sería lo ideal. Sería lo ideal. Y dependerá del... Hombre, tampoco cambiar la sinergia cada día. Quiero decir, pero... Eso es. Eso es. ¿Sí? Que dependerá también de si un aceite es más tóxico que otro porque si es muy tóxico tampoco lo puedes poner en una proporción o en una proporción predominante. Tóxico no hay ninguno ahí. En este caso, no. En este caso, no. ¿Con aceites esenciales tóxicos no trabajamos? Por ejemplo, si pones menta piperita en una... Si pones mucha menta piperita puede ser que sea más problemático que no que si pones, por ejemplo, la brera. No. ¿No? No, no tiene por qué. Claro. Es más, si es un paciente que mejora con el frío, yo incluiría aquí la menta porque aparte ese efecto de confort al aplicar. No la ha incluido, pero la podríamos incluir. No, no, no. ¿La parte emocional con la influencia? ¿Cuál? La parte emocional. Porque las emociones. Las emociones. Está muy directo. Uy, pero ahí habría que hacer una valoración personal. Bueno. Sí. Eso es otro tema. Sí. Perdona, has dicho el regalo de tomar las perlas en un tardamiento de choque. Unas pasadas o diez días y continúan, ¿qué aconsejaría? Se puede seguir tomando... Se puede seguir y ahí sí de lunes a viernes. Lo mismo, dos cápsulas... Ahí bajaríamos a una. Una cápsula tres veces al día de lunes a viernes. Vale. Venga, pues creo que lo dejamos por hoy. Es una pena. Pero nada.